Tengo el penoso deber de informar que Arnaud rige a su favor el beneficio de la escarcelación por lo que deberá permanecer detenida a disposición de este juzgado. ¿Apeso de nombre? Julia Zárate. Encantado, señorita. Guardia, retira a la detenida. Usted no está acá porque yo quiero que esté. Y porque tengo una camita vacía y la fui a buscar a su casa. Vamos, vamos. Usted está acá porque usted sabe muy bien lo que hizo. ¿Ellos sabían que estabas embarazada? No. ¿Y por qué no se lo dijiste? Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? Pero América es un continente americano. Montañado por los mares, el tierra, el centro de todo el planeta. ¡Alegre! ¿Apellido? Zárate. ¿Nombre? Tomás. ¿Nombre del padre? No, no tiene. ¿Este es tu hijo? Sí. Se llama Tomás. ¿Estás segura que es de Nahuel? Sí. Leí tu declaración. No dijiste la verdad. Estamos solos, Julia. Yo no estoy sola. No. No. Y como es un planeta, un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierra, en el centro, en todo el planeta. Y como es un planeta, un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¡Rusa! ¡Rusa! ¡Decíle que me sacaron a Tomás! ¡No le ha visto! ¡No le ha visto!